¿Será que usted ya se imaginó cómo será en aquel día? Cuando esté entre al lado de Jesús, ¿cómo será? ¿Será que usted ya pensó en lo que Él me dirá? Cuando allí mirándote a los ojos, un nuevo nombre te dará. Valió la pena esperar, valió la pena confiar. Y su vida entera consagrar a Dios. Valió la pena obedecer. Y por Jesús aquí sufrí, en aquel día usted va a decir, mi Dios, valió. ¿Será que usted ya pensó en lo que para usted está preparado? Lo que nadie en la vida jamás contó, ni la mente mano imaginó. ¿Cómo tocar el rostro de Jesús y recibir aquel abrazo? Valió la pena esperar, valió la pena confiar. Y su vida entera consagrar, valió la pena obedecer. Y por Jesús aquí sufrí, en aquel día usted va a decir, mi Dios, valió. Gracias Señor, porque no tenemos una esperanza que avergüenza, sino una esperanza de cielo. Porque Él nos ha hecho sus hijos, ya no tenemos que estar separados, ni pedir migajas. Él nos ha sentado a la mesa y le veremos. ¿Será que usted no se ha parado a pensar, que está muy cerca ese día? Ahora debes prepararte y tu vida santificar, Jesús está volviendo. Y la iglesia va a vivir el momento más lindo de su historia. Y si usted está preparado, va a cantar su victoria. Valió la pena esperar, valió la pena confiar. Y su vida entera consagrar a Dios. Valió la pena esperar, valió la pena confiar. Y su vida entera consagrar, valió la pena obedecer. Y por Jesús aquí sufrir, en aquel día usted va a decir, mi Dios, valió. Y su vida en aquel día, valió la pena obedecer. Y su vida entera consagrar, valió la pena obedecer. Y su vida entera consagrar, valió la pena obedecer.